Grabando aquí Nunca había disparado un arma como eso Y que bueno Ay Dios mío No recuerdo nada de eso me falta Ah no, está bien ya, no vamos a hacer ninguna manera Yo ignoré ese llamado Perdón Edi desde el principio, por eso, desde el principio No te lo hagas, no te lo hagas Ella te va a decir, si llegan los abogados, no te lo hagas Ah ok Ya, en algún momento lo daña, yo no he cortado ¿Quién corta soy yo? No, perdón, perdón Pero no me decido y... Espérate que miré la cámara, ¿estabas mirando la cámara? Sí, era a mí ¿Te gustaría probar esa borrata en tu porada? ¿Esa borrata en tu porada? ¿Esa borrata en tu porada? ¿Esta es tu por tu porada? Sí, guau No me desenfoque ¿Puedo llenar? ¿Está saliendo o algo o qué? Pero no, no, no Ya la dañé, miércoles Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ay no, perdón, perdóname para atrás Dame ese hello Tú dame ese hello así como hello Como que yo... Perdón Perdón, perdón Perdón, yo no te he hecho que lo repita Perdón, perdón Dime Pregúntale ¿Están en el colegio? Universidad Es que ya dije, o colegio atrás, así que déjame con esto Y la niña se queda aquí Y la niña se queda aquí Y la niña se queda aquí Bueno, no importa Lo importante es que usted lo consiguió Porque mire Eso es lo más importante para todo Coge todas tus cosas Y te largas de nuestras vidas Pero para siempre Lo deje de mi tío, pero Fue un honor Fue un honor Fue un honor Ay diablo, que no me siento, señores Tú sabes, de estar consciente A mi paso Estamos aquí Acción, 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 ya Pero que ya, ¿qué tú dices? El primero Sí, seguro No es por salir de mí, coño